Una de las estrategias más importantes para la reactivación económica de Jalisco frente a la pandemia del COVID-19 era la realización aleatoria de pruebas de detección en empresas. Sin embargo, año y medio de su implementación, los resultados que presenta son bajos y han quedado lejos del objetivo de cortar las cadenas de contagio. En junio de 2020, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, anunció un modelo de vigilancia y aplicación de pruebas para empresas, el cual formaba parte del Plan Jalisco para la reactivación económica. En él se establecía que todas las empresas con más de 100 trabajadores debían seleccionar de manera aleatoria a una persona distinta de manera quincenal, a la que se le aplicaría una prueba tipo PCR cuyo costo sería por parte del empleador. Mediante una solicitud de transparencia a la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, informó que al corte del 19 de enero, solo 530 empresas con más de 100 empleados habían participado en la captura y subida de pruebas, mientras que 17 mil 90 trabajadores habían sido muestreados. En la plataforma se tienen registradas 95 mil 447 unidades económicas. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de la Inegi, en Jalisco hay 378 mil 100 unidades, de las cuales 2 mil 532 tienen más de 100 trabajadores, lo que deja ver los pobres resultados. A lo mejor ahí habría que seguir haciendo más claros con las empresas, porque sí están haciendo pruebas, pero cuando llegan con síntomas, entonces ahí habría que reforzar el tema de la comunicación, que no se confundan los conceptos, continuar con el tema de las vacunas, de las pruebas aleatorias, adicionar a las pruebas que se están haciendo, cuántos se presentan síntomas. El monitoreo es algo sano, de hecho uno de los protocolos era ese, eso ayuda mucho, porque al final del día uno sabe en qué salud guarda y cómo va el tema del contagio, y que da la oportunidad de poder aislar y evitar que exista mayor contagio al interior de la fuente de empleo. Pérez Goyas señaló que debe ser la Secretaría de Salud quien vigile que se estén aplicando de manera correcta las pruebas aleatorias en las empresas, una medida que podría ayudar a detectar y aislar de manera oportuna los casos de COVID-19 que siguen al alza en la entidad. Dalia Rojas, Meganoticias.